El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Daniel Barros bueno, hizo, formalizó una entrega de kits escolares a los miembros, a los diferentes miembros de las 48 cooperativas que conforman el programa Argentina Trabaja en el marco de una política social integral que intenta justamente estimular la educación en el mundo cooperativista. Nosotros consideramos al trabajo como un verdadero ordenador social entonces lo que intentamos es articular que fue, diríamos, la disposición de la doctora Lucía Corpaz y nosotros simplemente estamos ejecutando esos lineamientos estratégicos establecidos por ella para poder abordar, diríamos, la política social en su conjunto, en un marco de integralidad es decir, no es una política focalizada que va destinada simplemente a paliar, diríamos, una situación concreta lo que intentamos es generar trabajo, capacitación, solidaridad y también estimular la inserción de todos los hijos de los cooperativistas en el mundo escolar así que esta es la manera en que nosotros redistribuimos diríamos los recursos por parte del Estado esto no se hacía, no se hizo nunca esto es la primera vez en donde se está reivindicando diríamos al trabajador, diríamos como ser humano como sujeto titular de derechos y eso la verdad que nos llena de satisfacción nos pone muy contentos y por eso es que estamos realmente celebrando esta hermosa jornada con toda la familia de la Argentina Trabaja ¿De qué consta? ¿Qué trae el kit escolar? El kit escolar trae crayones, lápices, trae cartucheras, trae tijeras pero lo más importante es que son kits escolares diferenciados es decir diferenciados porque un kit escolar está diríamos organizado para que lo pueda utilizar y disfrutar un chico que va al jardín otro para un nivel secundario o un nivel primario esto es muy importante porque de esa manera el elemento de estudio está en armonía con las necesidades de los chicos y de los estudiantes ¿La entrega se va a extender para todos los cooperativistas? Absolutamente a todos, por una cuestión de organización nosotros distribuimos hoy de manera simbólica pero el día lunes, martes y miércoles se termina la distribución de todos los kits escolares que por cierto son un número muy importante